Y lo hace así, y porque te ama, Dios envió a su Hijo para tomar tu lugar, para recibir el castigo que tú mereces. Porque tú y yo sabemos, el que rompe un plato lo tiene que pagar, el que rompe una ley de Dios tiene que pagar por eso. Por eso Jesús vino y pagó, por eso decíamos hace un momento, pagado por completo. En la cruz Él dijo esas palabras y expiró, se le fue la vida, entregó su Espíritu. Pero Él había predicho y Él había dicho antes a sus discípulos que Él resucitaría el tercer día. Y al tercer día Jesucristo resucitó, la tumba estaba vacía. Y apareció a sus discípulos, le apareció a Pedro y luego a Jacobo y luego a los doce. Y por si había alguna duda, a 500 personas se les apareció un día. Y sé que tú estás pensando y diciendo, eso suena muy ficción, eso suena muy, muy cuento de hadas. Bueno, la persona que escribió estas palabras que te acabo de decir, le dijo a esas personas a las que les escribió. Muchos de esos 500 hombres viven el día de hoy. Ven y pregúntales. Jesucristo caminó por esta tierra. Murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Resucitó al tercer día y esa es la verdad. Eso no es ficción. Yo no vengo aquí a decirte que creas en un cuento de hadas. Yo vengo a decirte que creas en aquel que creó el universo. Que te hizo a ti. Y que desea que pases toda la eternidad con Él. He estado por algo aquí.